Buenos días, hoy vengo llegando a mi casa, hoy es martes y ayer tuve mi primer día en el gym para ver si me siguen en mis redes sociales saben que casi me andaba vomitando y no fue porque comí poquito antes y fui al gym así nada más y tampoco fue como que hiciera demasiado esfuerzo pero yo generalmente se me baja la presión y eso es lo que me pasa, no siquiera vomita porque se me baja muchísimo la presión pero bueno, sobreviví Hoy va a ser mi segundo día, ya no aguanto las piernas porque hoy hice pierna, bueno ayer hice pierna entonces sí quiero subir la pierna porque estoy muy flaca y las piernas de plano necesitan un poquito de ayuda y el día de hoy me estoy pudriendo de sueño, de hambre anoche, o sea, me morí literal después del gym, es lo único padre de que tomé bastante agua, llegué súper mega energética, edité el video de mi mamá y ya me dormí, me dormí así de que súper flat entonces ahorita voy a descansar un poquito, voy a ver mi serie de Switch at Birth que me encanta y me voy al trabajo y me acompañan porque en la mañana dejé cargando la pila de la cámara esta para bloguearles entonces ahorita me acompañan en mi día, mi mamá va a ir al dentista, no sé si la voy a acompañar a lo mejor me he hecho una pestañita y ustedes sí me acompañan, hay todo el murero ahí que tenemos ay disculpen y acá también, donde grabo oigan por cierto, si quieren un video de algunas recomendaciones de qué cámaras pueden usar para vlogs o para grabar videos de maquillaje o si quieren saber eso o qué tipo de luces e iluminación estoy ocupando déjenmelo aquí en los comentarios si quieren saber el chismecillo y ahora sí, yo me voy a comerme algo, a lo mejor ahorita les enseño, a lo mejor sí como algo y si no, me amarro la boca tantito ni modo bueno y mientras tanto, en alguno de mis múltiples salones esto es lo que me acontece en el escritorio conste, no son mis escritorios y la maestra acaba de llegar y tampoco es su escritorio en sí porque aparte comparte salón o no, Bianca hola, ya terminé mi día laboral estoy aquí parada fuera de la escuela y estoy hablando con mi amiga Cassandra por Whatsapp que estaba muy desaparecida de Youtube digo amiga, ¿qué te pasó? pero tiene su laptop descompuesta entiendo eso, se siente tan frustrante lo único que le queda es grabar así que amiga, te mando un beso y unos saludos gigantescos y también estoy hablando con el señor Juan muchos me preguntaban por qué les decía Antonio pero se llama Juan Antonio entonces cuando estoy como que media molesta no estoy molesta de hecho en el último me dijeron que se lo estaba regañando pero no estaba regañando hablo muy golpeado realmente y me causa gracia me estoy asando aquí, hace frío afuera y me estoy asando aquí dentro del carro bueno, me veo muy oscura muy dark ya no me volví a la luz bueno y este y por eso le digo a Antonio de repente me da gracia y también cuando él está como que medio molesto o algo me dice Anaís este no sé y este ya voy a la casa voy a comer voy a seguir viendo mi serie y me urge ponerme la cera aquí porque ya me volví a abrir todo el labio tengo unos pelos de aquí miren esto es de aquí bueno ya una señora se me cae y no me extraña de arriba no me he dado cuenta ya llegamos a la casucha este vamos a ver que nos depara el día de hoy y por mientras voy a esperar a mi mamá que fue al mandado acaba de salir del trabajo y me duele el diente así que déjenme ponerme mi cosa esta que me estoy pudriendo ojalá bien gacho moriré por el intento de tener unos dientes bonitos bueno nos vemos al rato hermosos tengo cara de pun me duele muchísimo la cabeza como no tiene una idea acabo de terminar de comer mi mamá hizo una sopita de verduras pero me duele horrible la cabeza ahorita voy a buscar un paracetamol pero para que no vean mi cara fea mejor vean otra más fea jajaja miren a mi me sacan como se les da su re bueno eso me sacan como quieren en pijamas cuando yo hago de mi trabajo en friega mi niña pero bueno me has extrañado en los vlogs mamá ah si a ver si hago una colaboración ahora yo voy a hacer una colaboración con mi hija ¿qué quieres hacer o qué? ah pues maquillando a mi hija ¿qué les parece? ah muy bien que lo pongan en los comentarios que lo pongan en los comentarios si quieren maquillando a mi hija para el día del 14 la muere la amistad ay si para que salga bien guapísimo pero que sea en mi canal ah claro 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 ¿qué más quieres? para que se vayan conmigo vamos a buscar juntos un paracetamol ay aquí oigan no me puedo ni mover pero es que ustedes nos dieron ayúdame a ver ay espérenme no mejor aquí me quedo esperen es que miren aquí tenemos nuestro arsenal de medicamentos oye ¿y esto qué? mamá aquí nuestro paracetamol que te di a ti ay es que mamá yo le di paracetamol que le compré para sus dientes es una caja blanca dice paracetamol todas las cajas son blancas bueno aquí está es que no lo veo ah gracias no no nunca encuentro ay Diosito ¿cómo se llama? no la que salía con el chavo doña Florinda pero el bonito ¿verdad? hijo de su voz solita mamachuy-doña Florinda mamachuy-doña Florinda que friega me ha acomodado solita yo solita no voy a tomar el medicamento y lo veo al rato porque la verdad me duele mucho la cabeza y me voy a echar una siestecilla a ver si se me quita si no voy a comprar un bioelectro y este si para no me quejan porque luego me dicen que me quejo mucho pero pues es que son cosas que pasan entonces nos vemos al rato son casos y cosas son cosas del amor son cosas buenas noches vengo llegando a la casa no miren mi nariz tuve una exfoliación extrema así que ahorita estoy un poco eh si no vean aquí este ahora si que se puede decir que no hice mucho mucho por eso pues me la pasé en la casa porque luego me dicen ahorita la pasas en tu casa y nada más te la pasaste hablando perdónenme pero es que yo hablo mucho y ahorita voy a editar el vlog para subirlo para mañana y este yo estaba con Juan me 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 dio unas bioelectro y se me quitó el dolor de cabeza porque todo el día estuve con dolor de cabeza estas cosas si ustedes ven esto aquí es que soy demasiado ojerosa o sea no es que no duerma o cosas así duermo mis 8 horas y a veces como hoy me tomo una siesta de una hora por el dolor de cabeza pero yo soy muy ojerosa pero que les iba a decir suerte me voy a bañar voy a editar el vlog ya cené hoy comí tamales de venado nunca había comido venado me siento mal por el pobre venado que me alimentó el día de hoy pero la verdad no o sea no era como que wow me gustan más los tamales de pollo con mochilitos soy más como que lo tradicional y si mi mamá o sea ya era un poco extraño si yo pusiera diferente ah con razón no me salían a pollo yo de venado ma y este yo aquí asobando la pared este ay me pinté les cuento que me había pintado las uñas y se hicieron caca cuando hice lo del palo de san valentín y si creo que ya se me está bajando la hinchas chon bueno los dejo espero que este vlog se les haya hecho entretenido y si no pues ni moro este nos vemos en el siguiente video que es mañana que ya saben que es jueves de vlogs y aquí abajito déjenme sus comentarios que hicieron el día de hoy ustedes que van a hacer el día de hoy porque como se darán cuenta yo a veces no salgo demasiadísimo digo es que aquí matamoros me acuerdo de la canción de división minúscula la de matamoros no suele ser muy especial pero contigo a mi lado nada saldría mal entonces pues si matamoros no suele ser muy especial me estoy ahogando bueno no diciendo de cosas bueno así que nos vemos en el siguiente videito porque ya son las 11 entonces ahí nos watchamos y nos vemos bye y por cierto si no le han dado suscribirse suscribanse y si no le han dado like pues también denle like así que nos vemos bye bye